a ver gordito 20 libras más camarada 20 libras más 155 ya y pesaba 135 cuando vino yo con tu peso me hubiera mejor el cuerpo 20 libras ahora veo por qué no hombre nada qué le falta no está loca está fuerte mucha especia cuando empezaba este lulo está muriendo menos que el diablo 157 pesaste y yo 155 5 libras de baja y tanto que he estado metido en el joculado no es nada pero antes estaba como 180 usted va lulo ¿se acuerda? como 180 habría que pesaba antes 188 y yo me pesaba lo que pasa es que el viernes no se limita a la comida ajá si se alta hoy te genera un burro porque hoy ya no me lo abarco viejo ha hecho músculo y como no haces pesa si no haces pesa sugar sugar no yo lo llevo grasas no te mantienes bien bien yo pensé que quería eso yo que se vayan a 5 libras no está bien así ay dios esta manita 149 ya comí ya comí muy poquito peso se ha mantenido no pero casi por ahí casi 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 20 libras encima yo pensé que había subido 10 libras pero ya 22 libras como vamos a ir chicas porque ya tarde ya tenemos que tener la presentación ya está pero por si quieren más las vamos a tener aparte ya está la presentación entonces todos trabajen la presentación por favor porque ya tenemos que ir a mostrar a toda la gente los platillos típicos del salvador lo que comemos nosotros en las tardes cuando las señoras cuando las señoras de la de la esquina las vecinas venden ahí en la o sea que vos podemos decir que sos mujer de la esquina vendedora la esquina las que se ofrece en la esquina la casa era un terreno solo entonces ahí me ponía yo había hecho un medio techito y se sacaba un foco ok entonces si va literal mujer de la esquina ok que hicieron todo chiquilín ya tenés tus cosas ahora si ya con una cosita de curtido aparte las pupusitas bicha ya y Angie prepara ya lo tuyo sapo lo tuyo ya ya vayan poniendo sus cosas hay que hacer platos el curtido aparte porque si le echas encima se va a abodear todo a donde no pues ahorita ya ya lo que está porque ahorita ya vamos a la presentación de las comidas vaya diablito díganme ustedes de dar paso ahorita que no va a bajar para usted que la independencia para mí que la independencia para mí es algo muy importante ajá porque fue donde llegaron los acuerdos de paz ajá ok y que significa eso acuerdo de paz que significa acuerdo de paz según según va ajá en ese tiempo me siente que ya me gustó mucho lo que está diciendo los acuerdos no vasito no los acuerdos de paz si vasito bonito para presentación los acuerdos de paz según en aquel tiempo se firmaron los acuerdos de paz para hacer la paz o sea ya podía salir libremente ya ya o sea ya o sea una paz tranquila está interesante ajá una paz tranquila entonces ahora viejo ahora ya en este tiempo se le puede decir que ya estamos en paz ajá porque tantas cosas que ha pasado verdad me entiendes tanto cosas entonces el acuerdo de paz no se está grabando usted solo yo ay yo solo entonces el acuerdo de paz ella ayúdenme dice usted el acuerdo de paz dale dale independencia independencia la independencia algo muy importante creo que sí creo que sí si vamos a ir allá como la tres tres y media cuatro dale pues dale dale no 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 déjalo entonces el acuerdo de paz algo muy importante que se celebra tenemos 202 años de celebrar el día de la independencia en el salvador ok entonces que para usted que representa la independencia es y de quien de quien nos independizamos de los españoles de los españoles en el acuerdo de paz pero dijimos un día hasta aquí y en ese momento se acabó todo se acabó todo y entonces cómo está eso los acuerdos de paz hablamos así o sea no sé cómo fue viejo cómo fue los acuerdos de paz peleamos ajá peleamos con ellos y después hubo alguien dijo hasta aquí que llegue esto sacó un papel firma tu firma tu firma te doy mi mano hasta con sangre ah así se explotaron y dieron la mano y la pusieron ahí no vamos a volver yo como un indio como un español porque vos ajá de corazón no pero con los mismos esclavos ellos porque tienen sus otros esclavos ajá ajá ellos se hundieron con los indios y los indios y ellos pelearon y ahora nos independizamos y aquí estamos ve indios y también españoles los independizamos y ahora cuánto tenemos de celebrar 202 años de independencia de que nos independizamos de españoles de españoles ok y los acuerdos de baja que onda ahí que dice el diablo que los acuerdos de paz de la independencia es que los acuerdos de paz se hicieron cuando fue la guerra en salvador pero de allí dependió todo eso la independencia dependió de la independencia dependió de los acuerdos de paz ya ya salvador lo que ya era salvador ya era república hubo una guerra pero ya estamos independizados ya éramos salvadores salvadores no pero hubo un acuerdo de paz acuerdo acuerdo de paz o sea que tuvieron un acuerdo de llegar a la paz 202 años de independencia, son como 30 y algo, 30 y 40, que bruto son macho, algo así viejo, cari que no es por nada pero me dice sueños a este diablo, es que es tu respuesta, y como era viejo, como era, chilo, dígame usted que es la independencia para usted, un bachiller, ah este si es bachiller, si le va chillando a los universitarios, el gordomelo, diga el gordomelo la respuesta, el diablo, que dice el gordomelo, aquí le preguntamos al diablo, sobre la independencia, dice que es algo muy importante, porque los acuerdos de paz, los acuerdos de paz, dice que quedamos libres ya, dice, de los españoles, nada tiene que ver los acuerdos de paz, 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 los acuerdos de la bandera al principio era azul y blanco pero después lo cambiaron a color de color azul claro y ahí quería poner un color de guatemala con el tiempo que han tenido 45 15 quizás que no hay tantas cosas que ponen por lo menos un gran pero la creatividad que no tenemos el papel de china la independencia surgió porque nuestros pueblos eran como esclavos digamos de los españoles en un tiempo cuando vinieron los españoles y empezaron a conquistar américa y luego pues hubo como una rebelión digamos de nuestros pueblos y dijeron que estamos haciendo no los vamos a dominar por los españoles empezaron ellos como a como dice la palabra a independizarse de los españoles que ellos vinieron hicieron llevarse todo lo que había pero también se quedaron acá acá este en lo que es la región va y de ahí es donde se salieron otros que son próceres llamados próceres y ellos dijeron no que estamos haciendo y decidieron independizarse cada uno va a ser como su ahora ya son como países vaya sea guatemala el salvador honduras nicaragua costa rica creo que son los que se independizaron pero si se liberaron una unión no esperamos yo como más que todo como esclavos de los españoles no hay mucho donde inventar ni no ni ni dónde no saber bien los como bachiller